Selección mexicana anterior siguiente pantalla completa 1 14 diapositivas copyright internet Selección mexicana 2 14 diapositivas copyright internet Héctor Moreno 3 14 diapositivas copyright AFP Raúl Jiménez 4 14 diapositivas copyright AFP Carlos Alcedo 5 14 diapositivas copyright internet Javier Hernández 6 14 diapositivas copyright internet Guillermo Ochoa 7 14 diapositivas copyright AFP Andrés Guardado 8 14 diapositivas copyright internet Uriel Antuno 9 14 diapositivas copyright internet Omar Gobea 10 14 diapositivas copyright internet Irving Lozano 11 14 diapositivas copyright internet Héctor Herrera 12 14 diapositivas copyright internet Antonio Briceño 13 14 diapositivas copyright internet Miguel Lallun 14 14 diapositivas copyright AFP Néstor Araujo 14 14 diapositivas en Europa El balón ya empieza a rodar con normalidad y muchos de nuestros mexas se van a rifar, o al menos eso esperamos, con sus equipos Habrá algunos partidos que prometen De entrada, Alanis, Reyes y Marquito se van a quedar una semana más a la espera de mostrarse en la cancha Ninguno de los tres ha conseguido equipo Ahora sí, estos son los que tienen chance de jugar Héctor Moreno, Real Sociedad El Central abre la participación de Mexas La Real se va a rifar con el Leganés En su primer partido de la temporada, Moreno mostró personalidad para adueñarse de la defensa de los de San Sebastián Horario, 24 de agosto 15.15 hora Raúl Jiménez Walter Hampton para ver a Raulito habrá que madrugar Ha tenido un buen inicio en Inglaterra Su prueba de fuego será este fin Los Bulls se medirán contra los Citizens El delantero ya sabe lo que es clavar pirulo a un equipo de Pep En 2016 el Bayern fue su víctima Horario, 25 de agosto 6.30 horas Carlos Salcedo, Eintracht Frankfurt Después de hacer el Oso en la Pokal y perder con un equipo de cuarta división La Bundesliga empieza para el Eintracht Salcedo y compañía visitarán al Friburgo Horario, 25 de agosto 8.30 horas Javier Hernández, West Ham, Chichel o Ahmed no la tienen fácil en la búsqueda de sus primeros tres puntos de la Premier Van a casa del Arsenal que también está necesitado Veremos si Javier repita de titular y ahora sí se le hace marcar Horario, 25 de agosto 9 horas Guillermo Ochoa, Estandard Lieja Paco en Bélgica sigue intratable Ya lleva 270 minutos sin recibir gol en la Jupiler League El truidense será el club valiente que tratará de meterle pirulo a Memo Horario, 25 de agosto 11 horas Andrés Guardado, Betis en el inicio de la liga no le fue muy bien El Levante los goleó en su casa con Andrés los 90 apóstrofe Podrán recomponer el camino contra el Alavés Guardado seguro irá de titular y capitán Horario, 25 de agosto 11.15 horas Uriel Antuna, FC Groningen El muchacho no la ha pasado bien con su equipo No han sumado en lo que va del torneo Apenas tienen un gol a favor Se va a rifar con el Grafschap de visita Veremos si Zuman y el Mexa tiene actividad Horario, 25 de agosto 11.30 horas Omar Govea, Royal Antwerp apenas tiene una semana que lo presentaron Se ve complicado que lo manden a jugar El Antwerp llega de empatar con el campeón de Bélgica Ahora van contra el Bruje Horario, 25 de agosto 13 horas Irving Lozano, Spelchuk está intratable Lleva tres partidos seguidos con Pirulo El Suoye podría ser su nueva víctima También se debe guardar El miércoles juegan la vuelta a los playoffs en Champions Horario, 25 de agosto 13.45 horas Héctor Herrera y Jesús Corona Puerto Los Dragones van 6 de 6 Con Herrera de Capi y Tecatito de Revulsivo Van por la tercera victoria seguida contra el Guimaraes Horario, 25 de agosto 15 horas Antonio Briseño, Feiren si el equipo del Pollo va calladito con dos triunfos en la primera liga Con todo y Briseño en la cancha se han rifado como los grandes Sigue el Boavista, a ver si siguen con su buen paso Horario, 26 de agosto 10 horas Miguel Layun, Villarreal Sorprendió un poco que Layun se quedara en la banca en la jornada 1 Jugar en distintas posiciones le puede ayudar para ser tomado en cuenta Va contra su ex equipo, Sevilla De entrada, habrá que ver si lo meten a la cancha Horario, 26 de agosto 15.15 HRS Néstor Araujo, Celta de Vigo Araujo va por su segundo partido en la liga Los juegos de Mexa se cierran con él El Celta visita a Levante que fue la pesadilla de Guardado la semana pasada Los de Vigo van por sus primeros tres Horario, 27 de agosto 13.15 horas Más noticias en MSN a la despedida de Moe Muñoz Video de medio tiempo Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Francisco Mesa espera volver pronto de lesión y pelear puesto Es cuestión de semanas para que el colombiano comience a hacer fútbol y pelee un puesto en el once titular Ya que Tigres ha sufrido errores en este comienzo de la apertura 2018 Medio tiempo a pesar de la derrota Nadie estaba triste en el vestidor de Toluca El portero del Toluca cree que su equipo dejó una muy buena imagen ante un Cruz Azul que solo tuvo la del gol, que negó fuera error suyo Medio tiempo Miguel Garza confirma que habrá pláticas sobre si Tuca va al tri El directivo Felino mencionó que no se apresurarán en tomar una decisión y el tema se definiría el fin de semana Medio tiempo Medio tiempo Un cancelar 0-0 1-2 Configuración Desactivado HDH QS De lo La despedida de Moe Muñoz La despedida de Moe Muñoz Medio tiempo Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Francisco Mesa espera volver pronto de lesión y pelear Puesto Medio tiempo 2-44 A pesar de la derrota Nadie estaba triste en el vestidor de Toluca Medio tiempo 1-58 Miguel Garza confirma que habrá pláticas sobre si Tuca va al tri Medio tiempo 1-26 Cruz Azul Se ha vuelto un rival de poderío Cauteruxo Medio tiempo 0-50 Nicolás Sánchez No se distrae de su trabajo con los goles Medio tiempo 1-4 La evolución del FIFA Desde sus inicios Medio tiempo 3-31 Esperan en Tigres Que buena racha de resultados Medio tiempo 1-28 Tiburones Resintió problemas Extra Cancha Medio tiempo 2-7 Toluca Nos hizo sufrir Caixina Medio tiempo 2-3 Ante Cruz Azul Perdimos por un accidente Cristante Medio tiempo 0-59 La furia del piojo Al salir de León Medio tiempo 0-20 Tiburones Sin miedo al volcán Medio tiempo 1-16 Que presentamos El ultimate team De la semana 43 Medio tiempo 1-42 Tuca y Herrera Son los ideales Para el tricep Con Mario Trejo Medio tiempo 1-14 Trejo Asegura que no haya deuda Antiburones Medio tiempo 1-7 GP Mejora su experiencia Con el F1 Visor Medio tiempo 1-50 Y Presenta siguiente Hasta coincidente ¡Gracias!